Para comprender el contenido de este vídeo, es recomendable haber mirado el anterior. Enhorabuena señora, ha tenido un minus válido. Desde el principio ya nací con problemas. Luego en el colegio me hacían bullying porque me parecía al niño de app. Eh tu, nen petit, sóc un nen gran i et picaré per aquest semblant al nen d'app i a més vull que em donis els diners del teu esmorzar. No me pegues, por favor! En ese momento decidí que de mayor quería hacer un mundo más a gusto para todos y que algún día esta ciudad fuera pacífica y libre. En el instituto fue cuando le conocí a él. Ah, me has tirado el portátil al suelo! Perdona, es que estoy gordo y no me doy cuenta, me parezco el niño de app! Ahí fue cuando nos hicimos amigos. Mira, he dibujado al profe de latín siendo absorbido por un agujero negro. Vaya, tengo poderes! Últimas noticias, el profesor de latín del instituto de la villa de Lisa de Arriba lleva seis días desaparecido y no hay ningún rastro de él. Finalmente ha sido dado por muerto y la policía ha cancelado su búsqueda. Entonces fue cuando me atropellaron por primera vez. ¿Qué es esto? ¿Estoy muerto? No exactamente. Ahora mismo te están reanimando en el hospital. Una vieja te ha atropellado pero te pondrás bien. Aunque ya no podrás volver a caminar. ¿Cómo sabes eso? ¿Quién eres? Soy una consciencia sin cuerpo perdida en el limbo. Y pensaba usar el tuyo para seguir viviendo. ¡Eres tú! No puede ser. ¿No habías muerto o algo? Realmente nunca estuve vivo. Mi cuerpo original está encerrado en un templo en un universo alterno. Pertenezco a una realidad distinta, pero mi consciencia llegó aquí porque me comí esto. Tiene un poder inimaginable. Y ahora es tuyo. ¿Y por qué me lo das? Mi misión aquí ha terminado. Ahora es tu turno. Acaba lo que yo empecé. Conviértete en el héroe que siempre quisiste ser. Pero ten en cuenta que solo podrás usarlo una vez. Así que escoge bien el momento. Espera, ni siquiera sé cómo usarlo. Cada cual tiene su método. Has de encontrar el tuyo. Pero recuerda, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Ahora he de irme, pero tranquilo, nos volveremos a ver. Bien, está despierto. Al final hoy no me despiden. ¡Claro que yo despierto! ¡Yo toro el increíble! Y aquí fue cuando él consiguió sus poderes. ¿Quién eres? Espera, tú eres... No lo digas. No digas mi antiguo nombre. Desde ahora yo soy... ¡ACCIÓN CALP! ¿Pero qué te ha pasado? ¿Cómo has conseguido estos poderes? Eso no importa. Ahora soy un superhéroe. Le Mundo está lleno de cosas malas y pienso eliminarlas todas. Y empezaré destruyendo a la vieja que te atropelió. ¿Por qué hablas así? ¡No entiendo nada! ¡ACCIÓN CALP! ¡A VOLAR! ¡Pero cómo co** te has convertido en esto! No puede ser. ¡Haga nada, Rajoy! No permitiré que arruines el país otra vez. ¡Ataque de vasos y platos! ¡SALTO DO! ¡MULTIPLICACIÓN DO CUERPOS! ¡FUSIÓN MINUS VÁLIDO GIGANTE! ¡UNITED PAÍSOS CATALANS! ¡Noooo! Y una vez más, el mundo se ha salvado gracias a ACCIÓN CALP. El mundo entero ha sido infectado por coronavirus. ¡Coronavirus, coronavirus! Todos tendremos que quedarnos en casa sin trabajar y perdiendo dinero. Durante varios meses. Y mientras, el gobierno seguirá cobrando porque son unos ca**es corruptos y les importamos una mier**. ¡Auxilio, van atropellado! ¡Necesito atención médica urgente o me moriré! Aquí solo atendemos colonavirus. Si no tiene colonavirus, váyase muchas gracias. Y esta ha sido toda mi vida. Ahora puedo morir en paz. No puedes morir aún. ACCIÓN CALP te necesita. ¿LATIN TEACHER, has vuelto? ¿Quién es ese? No, yo soy Jesucristo. ¿Dónde está Latin Teacher? Yo qué sé. Mira, ¿sabes cómo resucité hace dos mil años? Porque no estaba del todo muerto. Y potencié celuloides hacia mi cuerpo para sacar las heridas. Pues tú puedes hacer lo mismo. Al igual que yo, tú también tienes celuloides en tu brazo de Erekio. Vuelve a la vida y ayuda a ACCIÓN CALP a recuperar sus poderes. Solo tú puedes hacerlo. Tú eres Grande Thor el Increíble. Vuelto a la vida yo estar. Ahora debo a ACCIÓN CALP ayudar. Me apoyaré en este árbol a morir de hambre. Poder ser eso, pero tú no morir si yo aquí, yo Thor, yo aquí. ¿Me vas a entrenar? ¿Me harás más fuerte? Lo he quincejido. Me vuelvo a ser ACCIÓN CALP. Ahora vamos a reventar la cabeza a esa gente, hermano, ¡dale! Tranquila, pequeña. He vuelto. ¿Qué? Tú estabas acabado. ¿Qué haces aquí? He venido... a acabar esta pelea. Para eso primero deberás derrotar a mis secuás. ¡Woohoo! ¡Vale, boe! ¡Toma, toma! ¡Jeje! ¡Qué pequeño es! ¡Me hace gracia! ¡Que te reviento, eh! ¡Eh! ¡Eh! Y ahora, Monstrolopa, voy a por ti. ¡Paguarás por todos los teus pecados! ¿Eso crees? Ahora soy un nuevo ser. ¡Te destruiré de un solo golpe! ¡Salto de pescadilla mortal! ¡Como osas! ¡Pero párate para morir! ¡Ale, the fuck the flamas negras! ¡Vaya! ¡Qué gran poder! ¿Cómo te has vuelto tan poderoso? Robo ingeniería cuántica para gorudos, tonudo del culo. Según mis análisis de tu estructura ósea, eres de hueso ancho y estás gorudo por la tiroides. ¡Tien posee tanto poder como para transformar, Ute! Callad, ilusa. ¡Non puedo moverme! ¡Ese gas mortífero me ha paralizado! ¡Se acabó! ¡Este es mecenal! Solo podrás usarlo una vez, así que escoge bien el momento. ¡Está bien! ¡Ahora es el momento! ¡Comte no hará! ¡Yo también quiero vivir! ¿Tienes celuloides en tu brazo, Derecho? Eh... no. Pues lo siento, sin celuloides no hay vida extra. ¡Collons!